Mi nombre es Sara Morales Lomas. Tengo 38 años. Yo soy madre soltera. Vivo en Corralejo de arriba. Me levanto a las 6 y ya nada más me cambio y tomo café y ya nada más. Corro en la carretera porque se viene la camioneta. Tenemos que estar allí a la hora que nos dicen. Pasa por nosotros como faltando a 20 para las 7. Tengo toda mi vida viviendo en Corralejo. Trabajo en el rancho Taya. Tengo 9 años trabajando aquí. Trabajamos aquí en desqueletar, en cortar uva. Cuando llegué aquí, cuando llegué aquí con hartos nervios que no sabía ni cómo. Cuando yo entré a trabajar aquí, entré desqueletando. Todavía no había, todavía no estaban los viñedos, estaban chiquitos. Ya cuando ya tenía como un año trabajando aquí, ya empezamos a hacer lo de la uva. A ir formando la uva. Nada más se va la, va arrullendo toda la hoja. Pero a la uva no, no le hace, no le hace nada más, le va arrullendo toda la, toda la hoja a la uva. Tenemos que quitarle la rama porque la mata echa mucha, mucha rama. Entonces la misma mata se va este, se puede tronchar de tanta carga que le puede tener la uva. Se quebra la mata. Este, aquí le tenemos que quitar. Toda esta. Y hay que dejar toda la más grande para que se dé bonita. Este, y ahorita nada más hay que hacerle eso, de quitarle toda esta chiquita y dejar todo el, toda la más grande. Porque esta chiquita le quita la fuerza a la, a la más grande. Tenemos que quitarle toda esa y dejar esa más grande para que se dé bonita. Hay veces que si este, si es más, más pesada. Como en este tiempo de que llueve. Este es cuando tenemos más, más quelite. Este es cuando sí está más cansado. Cuando, cuando no hay mucho quelite es más tranquilo. Esta, tiene tres años que se plantó esta uva de aquí. Tenemos que ir mochándole toda la, la de la uva, la de que llevan en el palito. Tenemos que ir quitándole toda esa. Para que no se enrame todo. Hay que irla amarrando para endrezarla. O el aire mismo a veces lo tumba. Ya cuando le repartemos los trozos para los lados, ya le agarra un poquito más el carrizo. Pero mientras, si nada más está así el puro de este, lo tumba de volada. Es importante que se den las cosas, por lo mismo de que de ahí este, es del trabajo. Si no se dan, pues se termina el trabajo. Que no va a haber nada que hacer. Pues uno le da, siente muy, se siente muy bueno de, de que por nosotros, este, por todo lo que hacemos se haga el vino. Si no, si no podáramos, si no estuviéramos hasta aquí con lo del agua, pues no, no se daría nada de lo del vino.